Desde el furido corazón de la Laquís, cruzando a Piura, tubo de Laquís ¡Eso! ¿Y qué dijeron? ¿Qué tal? ¡Ja, ja, ja! ¡Ci8! ¡Jorgi García! ¡Siempre con sentimientos! ¡Canto Jonathan! ¡Con cariño! Enamorado de mí no se hacía Nunca pensé en sufrir un desamor Yo que entregué todo mi cariño Por ser pobre te alejaste de mí Cada vale esta vida Siempre acaricia, siempre hay desamor Y ahora y con mi soledad Muy triste ya me raro en el licor Música Por que miras, tristezas, engaños Desilusiones en mi juventud En el amor es perder y ganar Son experiencias vividas por amor Por que miras, tristezas, engaños Desilusiones en mi juventud Y el amor es perder y ganar Con experiencias vividas por amor Inocente fue en el amor Sufrí Lloré De mis errores aprendí ¡Cemichería! ¡El refugio del artista! ¡Luis Meira! ¡Luis! 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 Inamorado en mi inocencia Nunca pensé en sufrir un desamor Yo que traje todo mi cariño Por ser pobre te alejaste de mí Nada vale en esta vida Siempre hay caricia Siempre hay desamor Y ahora y con mi soledad Muy triste ya me raro en el licor Para las princesas Lady y Hailey Zurita Con cariño y amor ¡Uuuh! ¡Ajai! Por fingir a las tristezas engaños Desilusiones en mi juventud Y el amor es perder y ganar Son experiencias vividas por amor La tristeza pasará Nuevos tiempos ya vendrán La tormenta ya viví Y un nuevo amor encontraré Estudio Eudis Mejor Y Charita Producciones Por todo el Perú ¡Ajai! 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 Gracias.